para separar del cargo a Jorge Winkler, fiscal general del estado de Veracruz. Los detalles nos tiene nuestro compañero amigo reportero Sergio Lara. Este martes fue retirada del orden del día en la sesión del Congreso del Estado la solicitud del Partido de la Revolución Democrática para separar del cargo al titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Jorge Winkler Ortiz. Al respecto, el legislador perredista Sergio Rodríguez Cortés afirmó que la postura de su partido sigue firme, no obstante, no prosperó en el pleno de la Junta de Coordinación Política del Congreso. Y si todos estamos a favor de un juicio de procedencia, un juicio político en contra de Jorge Winkler, primera, para que no siga atentando contra los poderes legalmente constituidos en Veracruz y segunda, para revisar su despacho de los casos que ha tenido en sus manos. Hay muchos temas que tienen que ser revisados a fondo y hoy solamente es tratar y, en dado caso, turnarlo a los organismos legalmente constituidos, que es la Comisión Instructora, para que en su momento revise, pueda transparentar precisamente la objetividad que exige la impartición de justicia y esto es un proceso que puede iniciar hoy, pero que va para largo. Sergio Rodríguez explicó que cada coordinador va a dialogar con los integrantes de su bancada para ver si están o no de acuerdo con abrir un juicio político en contra del actual fiscal, proceso que podría demorar varios meses. Dijo que el PRD insistirá en remover al fiscal del Estado. El punto crítico desde Veracruz, Sergio Lara. Y mientras tanto...